Tras el nacimiento de su primera hija, Marion Donovan se planteó la necesidad de crear algún tipo de pañal que le ahorrase tiempo, y le evitase tener que estar continuamente lavando los paños de tela, que por aquel entonces, se utilizaban para tal fin. Su carácter emprendedor, la llevó en 1946 a ingeniar un pañal recubierto con una cortina de plástico, y que en su interior llevaba un tipo de tela mucho más absorbente, que no provocaba escozor a su bebé. Acto seguido, Marion Donovan se puso a trabajar en la invención de su siguiente proyecto, el pañal desechable. Uno de los mayores inconvenientes que tuvo para introducir estas mejoras, era que para realizarlas, necesitaba que el pañal contara con varias capas de celulosa. Para conseguirlo, Marion pidió ayuda a las fábricas papeleras de la época, pero no logró que le hicieran mucho caso, por lo que pasaron unos 10 años hasta que una compañía, Procter Campbell, se interesó por el invento.